Nos mató a todos, correo Ay, lo intenté, lo intenté ¿Lo intentaste? Y nos mataste a todos Sí, lo intenté Ay, se murió en serio Rehumilde, ¿no? Te digo, ¿no? Lo intenté, lo intenté Sí Espera, espera, espera ¡Ah, la bestia! Ay, qué bueno ¡Miradlo! No, déjame Suéltame Ay, chavito, me persiguié al revés ¡Ah, ya está! ¡Mancho! No, güey, no me la creo, güey No veía ni una chingada, güey No veía nada, güey No, qué buena, qué buena, yo qué ¿Quién queda? Corre, 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 corre Corre, 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 perro Ahí está el que queda ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Doscientos! ¡No! Los dos ¡No, momis! Los dos Le hubieras dado con otra cosa, Joker Te pasó lo mismo que hace rato metiste a mí Como a Lugo con un chamito Ah, sí O a mí O a ti O a Tomás Te canto Las mañanitas Mira, chica, tu madre Me mandas a la verga Me de mi cable pelado Sí, pues sí, pendejo, ¿quién llega? Le canto las mañanitas a alguien con un cable pelado ¿Por qué no? Nadie le canto a las pinches mañanitas Ni a mí me canto las mañanitas Te metí, vi, estoy aquí No, 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 no ¡Andy! Por ahí va tu mach... Tu... Tu chokis ¡Mande, mande, mande! Ahí va tu choki ¡Por ahí te van las durbas! ¿El qué? Por ahí te va tu choki ¡Aaaah! ¡Hola, virgo! No, 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 no ¡Ay! ¡Ah, paro! Tomamos una red cola Toma ocho, aprende A la verga Pacho, no es cierto Te ha pasado ¿Por qué me mataste y me caí? Sí, por eso, pero me dio la kill a mí ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas a matar a alguien de esa forma de ser bien el chico? ¿No te das cuenta que? Andale Otra vez la pelea de este Desde el cielo cayeron Desde el cielo cayeron Tengo el mejor sniper No me la quedo Uy, tengo la mejor escopeta ¿Qué te pasa, hijo de tu pinche madre? Ándale Quiero probar mi sniper, culero Mi amor Bueno Me cura ¡Qué me la quedo ya! ¿Pacho? Ahí te ves ¡Ay! What the fuck? ¡Le caí! ¿Quién sabe cómo se cobraba? No sé, ni yo me lo esperé ¡Ay, mi cabeza! ¿Dónde está mi cabeza? ¡Claro! Ah, no, dispense, si me iba ¿Eh? ¡Claro! ¿Dónde está mi cabeza? ¡Claro! ¡Claro! Ya vieron de hecho tu cabeza, amigo En 3, 2, 1 Quizás Y te va a matar la zona ¿Dónde está el telescopio? ¡Hola, Virgo, Virgo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Me iba a curar ahí! ¡Me iba a curar ahí ya! ¡Te ves tu tarde! No, yo iba a decir ¡Los mata a todos! ¡Los mata a todos! ¡Malotinas! 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 hai el pare que se unen... ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Uy! ¡Me quiero que me arruin! Espérate, tampoco te mates, mijo. Hugo, es para el otro lado. ¿Qué haces ahí? Espérame. Imaginando que soy Spider-Man. Imaginando que soy Spider-Man. Porque se pone que yo traía su fusil. ¡Hola, bestia! ¡Qué película de terror, wey! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Que va Hugo caminando! Así normal, y de repente se le cruza el Ema corriendo enfrente. ¡No! ¡Punche Pancho tiene una... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, la bestia! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Lo estaba haciendo tan fiel! ¡Lo estaba haciendo tan fiel! ¿Te carga Hugo? ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Le me hiciste un contorno... ¡Tremendísimo! ¡Ah, sí! ¿Quién creen? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡El que te va a matar! ¡Oh! ¡El que se muere! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Mora!